¡Divino! Gracias Edu y el pollo fantástica a la transmisión vía Chantelite. ¡Qué placer! ¿Cómo te va, amor? ¿Cómo te fue con la dieta de la berenjena? Ay, más o menos. La tuve que cortar con esa dieta porque la repetía todo el día. ¿Y ahora qué dieta haces? ¿La de la banana o te la olvidaste, no? Ya la banana la dejaste de lado. ¡No! ¡No! Yo siempre recomiendo que hay que pelarse una banana todas las mañanas. ¡Ay, qué bien! ¿Ahora sabés qué dieta hago? No. La dieta de la zanahoria. Sabés que es muy buena para la pigmentación. Perfecta. Yo conocí a una chica que cada vez que se comía la zanahoria, se ponía colorada tipo borrábida. ¿Y vos cómo te la comés? ¿La pelás? En una palabra, ¿pelás la zanahoria? Ni me hables de eso. El otro día pelando una me puse a gritar como una loca. ¡No me digas! ¿Tan eufórica te ponen la zanahoria? No, ¿qué eufórica? Me agarré los dedos con el rayado. ¡Oh! Bueno, vamos a ver la semana que viene a esperar, a ver qué es lo que te comés la semana que viene, amor mío. ¿Vos sabés que tengo ganas de agarrar la dieta de los cocos? Sí. Pero pienso que me va a dar mucho trabajo romperlos. No creo. Hay gente que rompe los cocos con una facilidad que yo no te puedo explicar. Te pido la próxima semana y me decís qué cosa te vas a tragar, qué cosa te vas a tragar, porque estamos con esta cosa en la ley para que te traga. Hay que tragar. Hasta mañana, selva, chao. Hasta la próxima semana. Bien, bien, chao. Seguí pelando la banana toda la mañana. Olivia, amor mío. Sí, profesora. Olivia, por favor, ¿cómo estás? Qué desea, bien. Bien, desnuda tus instintos. Ay, si yo desnudo a mis instintos, se me desparraman todas las anchuras. Sí, sí, ¿eh? ¿Estás haciendo alguna dieta? Sí, la del hipopótamo. La del hipopótamo. ¿Y cómo es la dieta del hipopótamo? Y cada vez que veo un bife con papas fritas, abro la boca, así de grande. Y ahora entendí perfecto esa dieta. Chicas, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están, amores? Muy bien. ¿Qué tal, Claudita? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Elisa. Está una nueva en mi grupo, Cecilia y Diana, que se me han hecho los rulos. Se sacó el lacio, el look tipo perrito. Divinas están. ¿Cómo les va? ¿Qué dieta se están haciendo? La del bofe. ¿Y cómo es la del bofe? Caminamos por las calles para ver si conseguimos algún gato. ¡Qué divina! Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Por favor, colóquense. Están dispuestas. Ustedes saben que el ejercicio que yo más amo, el que prefiero, porque creo que es el que mejor desarrolla toda nuestra musculatura y el que mejor afirma nuestras cosas es este. Pelvis, pelvis, ¿qué me importa con la pel-vis? Lo que más fuerte tiene que ser la última pel-vis. Muy marcado. Muy bien, ¿entendieron, no? Empezar a hacer ejercicios, por favor. Bueno, empecemos. Vamos a ver. ¿Cómo se hace un ejercicio, por ejemplo, si discutimos con una pareja? Con la pelvis. Es esto. Acabemos, acabemos. ¿Entendieron? Otra vez. Acabemos, acabemos. No, ¿cómo se hace, por ejemplo, si tenemos una discusión ante un insulto machista? Arriba la tetera, arriba la tetera. Vamos acá. Arriba la tetera, arriba la tetera. Muy bien. Ahora ejercicio radical. Desen vuelta, por favor. Y esto tenemos que hacer. Se puede, se puede. Con la colita se puede. ¿Ok? Se puede, se puede. Con la colita se puede. Muy bien. Ahora ejercicio peronista. Provoquemos un paro, provoquemos un paro. El último paro tiene que ser con pel-vis. ¿Entendieron, chicas? Y ahora el ejercicio para el control de la natalidad. Paremos la inflación, paremos la inflación, paremos la inflación, paremos la inflación. Muy bien, amorosa. Los espero la próxima semana a practicar, ¿eh? Gracias, chicas. Hasta la próxima semana. Rulo, macho, por favor. ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Cómo le va? ¿Qué se toca, por favor? Nada, no me toca nada. ¿Cómo andan? ¿De la abertura todo bien? Sí, todo bien. Son un asco, él se los ve fatal. Bien. ¿Qué haces así vos? No, tengo como vos, estilo timbre yo. Ay, qué ridícula. Un día, nada, hacemos los dos. Por favor, tienen un look inco. ¿Inco? Termina con gible. ¿Qué habrán querido decir? No, oíme. El rico papel que te pueden dar a vos es papel higiene. No me importa. No hay niña que te come. Ridícula. No. ¿Qué haces para tú? De Richard Chamberlain me van a dar el papel higiene. Para que vos sepas. De Richard Chamberlain me van a dar. Pero para que vos sepas. Porque el pájaro canta hasta morir. Basta. Pero para que vos sepas, él usa bidet. Bueno, basta. Así que no importa. Ridículo. Vamos a hacer ejercicios. Otra vez. Para llegar a hacer como. Si son, si son. Sí somos, sí somos. Batman. Batman. Y Robin, y Robin. Qué mejor. Basta. Acá atrás. ¿Atrás de dónde? Atrás mío, apoyame. Ay, otra vez. Apoyame. ¿Sabes qué pasa, doña? Que no la traje hoy. La tiene en tu sien. No la siento. ¿Y qué va a sentir? No la siento a la cintura apoyada. Lo que pasa es que me operé de la cintura. Vos mirá acá. Mirá acá. Mirá acá. Mirá acá. Bueno, basta. Hacé de cuenta que es tu madre. Bueno, basta. ¡Basta! Basta. Mirá acá. Poné la cabeza ahí, la columna vertebral derecha y el ejercicio. Pelvis, pelvis. ¿Qué me importa con la pel? Me voy a tener que hacer el papá Nicolau. Bueno, ahora se cruzan de piernas. Otra vez. Ay, mira ya. Por favor. Estos dos van a aprender a bailar. El día que Angelox use lentes de contacto. Que Ubaldinen use más camperas. Y que Alfonsín no tenga más ojeras.